La melancolía es un problema que ocupó en realidad Incluso la filosofía griega Probablemente una de las primeras figuras que se detienen en esto es Aristóteles O por lo menos se le atribuye a Aristóteles ese famoso escrito El problema 30 Donde se preguntaba por qué todos aquellos que son personas de excepción Ya sea en el campo de las ciencias, de la política, de las artes Tienen de alguna manera momentos o padecen esta condición melancólica ¿No es cierto? Aristóteles lo había tomado a su vez de la medicina hipocrática Hipócrates se refería a la melancolía dentro de su famosa teoría de los humores Él hablaba de la melancolía como una enfermedad de la bilis negra Y una enfermedad o una condición clínica en la cual habría problemas importantes Por ejemplo, de pérdida del sueño, pérdida del apetito Había momentos de locura, como se decía en su momento, en su época De manera que la melancolía era un problema médico para Hipócrates Pero Aristóteles se plantea o hace la pregunta de por qué hay una relación tan estrecha Entre eso que ahora llamaríamos la creatividad y la melancolía De hecho, Aristóteles se refiere a figuras como la de Hércules, Heracles o Ajax Él incluso lo lleva al campo de la mitología y de la ficción Y desde entonces hay una historia muy interesante, yo diría, en la cultura No solo occidental, también en otras culturas Que establece esta relación entre melancolía y creatividad Y yo creo que hay dos maneras de verlo Por una parte hay una investigación científica seria Acerca de la posible conexión entre la psicopatología y la creatividad Esto ha sido estudiado por muchos autores Pero por otra parte hay una pregunta en torno a aquello que la melancolía De alguna manera le ofrece o le aporta, le agrega a la creatividad Y yo creo que puede verse de esta manera La relación que la melancolía o lo que la melancolía le da a la creatividad Es profundidad, es decir, el hecho de que la creatividad No sea meramente un artificio superficial Que se encarga a lo mejor de problemas triviales Sino que lo conecta con los grandes problemas de la vida humana Lo que en su momento habría sido a lo mejor el ámbito de la tragedia De manera que pienso que en la creación melancólica O en lo que ha llamado por ejemplo algún autor como Roger Bartra La melancolía creativa Es un ámbito donde convergen las dos grandes tendencias De la creación literaria La tragedia y la comedia Que nos decía Italo Calvino Que la tragedia trata acerca de la inevitabilidad de la muerte Y por otra parte la comedia trata acerca de la continuidad de la vida Entonces me parece a mí que en el ámbito de la melancolía creativa Se reúnen esas dos perspectivas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!